Estamos trabajando, la verdad que arduamente, una campaña corta, pero a su vez austera y por sobre todas las cosas, intensamente, especialmente estos últimos días que la verdad que se está poniendo, va llegando la fecha y todos ponemos todo nuestro esfuerzo para seguir en esta candidatura y bueno, en esta carrera hacia la intendencia en este caso. ¿Seguir la línea de Romero, esa es la idea? Sí, nosotros comenzamos a trabajar con Romero ya hace 8 años, nosotros venimos trabajando juntos desde el 2011 a esta parte, bueno, decidió seguir otros rumbos y bueno, me toca a mí la gran responsabilidad de ser candidato a Intendencia por esta línea de trabajo que venimos trabajando hace tiempo, de cara a la gente y bueno, sobre todo siempre con la verdad y bueno, me toca a mí hoy ser el representante de un grupo grande, de un grupo político realmente grande, de muchísima gente que quiere seguir cambiándose a Ignacio. Entre las obras más importantes, la Plaza Independencia, hemos hecho todo el acceso a San Ignacio, hemos hecho el asfaltado, el acceso a Colón Cuneta, hicimos obras de drenaje en el pueblo para canalización de arroyos, hemos también construido, bueno, infinidad de metros de Colón Cuneta y metros de emperado, ahora se están haciendo los puestos de los artesanos, un nuevo estacionamiento para colectivos, un nuevo acceso vehicular para los turistas, así que bueno, son muchas las obras y ahora con este nuevo emprendimiento que son las cámaras de seguridad, que la verdad que es un pedido de toda la comunidad.